¿Cómo se llama esta chica? Ana Cirujano. Bueno, pues vamos a continuar con una charla antes de la siguiente paradita para el café, aunque estoy seguro de que vais a terminar muy despiertos después de escuchar a Ana Cirujano. La verdad es que esta presentación en concreto me hacía mucha ilusión hacerla, porque tengo muchísimo aprecio por Ana. La verdad es que desde hace algún tiempo estamos llevando una trayectoria un poco paralela en algunas WordCards a las que estamos asistiendo juntos y me hace mucha ilusión poder presentarle en WordCard y Room a una persona que la considere una gran amiga. No solamente es otra persona como el resto de la gente que está participando hoy, que da muchísimo a la comunidad, muchísimo valor. En concreto, Ana está trabajando ahora como líder o lideresa del grupo de diseño, del equipo de diseño de WordPress España. Mañana tendrá una mesa aquí, con lo cual todos los que sois diseñadores web, diseñadores gráficos, vais a poder trabajar directamente en WordPress, un poco acompañados de ella. Y desde hace un año aproximadamente, decir en una WordCard tipografía, es decir, Ana Cirujano. Así que aquí va a venir a explicarnos, a enseñarnos algo que casi casi a nivel de WordCard ya es una especialidad y en la que estoy seguro que vamos a disfrutar todos mucho. Adelante Ana. Muchas gracias, Pablo. Arratxaldeon guzti oi. Eskerrik asko a gelara etortxe agatik. Eta etxaldiagu, asko, disfrutatxe, espero dut. El arratxaldeon es muy complicado, ¿eh? Y el itxaldiagu también, pero me ha encantado aprenderme esto. Y ahora en castellano. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al track A y espero que disfrutéis de esta charla. El osquera es muy bonito, pero es muy difícil. Bueno, pues vamos a hablar de tipografía. Si es importante elegir la tipografía para la web, bueno, realmente no quiero convenceros de esto. Yo quiero que conozcáis cuál es mi método para seleccionar una tipografía. Es simplemente eso, es compartir en qué cosas pienso yo, en qué me fijo para elegir una tipografía, para que os sirva a vosotros cuando tengáis que elegir una tipografía. Y si es importante o no, pues bueno, creo que será evidente cuando, espero que sea evidente la respuesta cuando terminemos, ¿no? Bueno, ya me ha presentado Pablo, así que no se falta. Ah, lo que sí que quiero decir es que, por favor, si sois diseñadores o si os interesa el diseño y queréis aprender cómo se colabora con el diseño de WordPress, y esto es así, es verdad, es una cosa muy grande, realmente podéis, cada uno de vosotros puede colaborar con el diseño tanto UX como UI de WordPress, para mí es una cosa increíble, que no son unos estadounidenses los que lo hacen, que podemos ser nosotros los que colaboremos. Venís mañana, por favor, a la mesa de diseño, si no venís a diseño, id a cualquiera de las otras mesas, traed el portátil, que no se os olvide, porque vamos a aprender muchísimo, y en vez de presentarme quería decir eso. Y ahora, bueno, pues siempre empezamos definiendo lo que es tipografía. A mí me gusta decir que hay tipografía y tipografías. Tipografía es el método de reproducción mecánica por el cual se utilizan las letras para componer textos, pero también es, tipógrafo es el que diseña tipos, pero también tipógrafo es el que elige una tipografía. Probablemente todos los que estamos en esta sala somos tipógrafos, técnicamente lo somos, porque componemos el texto. Tipografía también es la forma de componer los textos en la web. También diferenciamos entre microtipografía, que sería el interletrado, el espacio entre letras, también el espacio entre palabras, y macrotipografía, que sería la maquetación, cómo componemos esos textos para que funcionen con las imágenes, cómo repartimos las jerarquías, los espacios, todo esto es tipografía, es una disciplina del diseño gráfico que es mi preferida, me apasiona, porque recoge además todas las técnicas de diseño que se aplican en otros campos, como puede ser la composición o el color, también se recoge en tipografía, porque se tienen en cuenta todas esas cosas, tanto las formas como el color y todo esto. Y se suele decir que la tipografía es como el traje que le ponemos a las palabras, dotamos con la tipografía de un sentido a la palabra escrita, independientemente del texto que estemos mostrando, la tipografía que elijamos va a ser el aire que le queremos dar, la imagen, el traje, si voy a una entrevista de trabajo o si voy a la playa, elegiré una ropa u otra. También esto es algo muy cultural, para nosotros James Bond podría ir así vestido, pero en otros países los árabes se ponen latún, y que al fin esto es cultural, la tipografía también lo es. Por eso los diseñadores gráficos debemos tener una formación también cultural, y conocer las tendencias y las culturas para las que trabajamos. Lo de elegir un traje u otro es muy importante para eso, para ir a una entrevista de trabajo, y también puede serlo para definir tu identidad, y esto es algo que se ve muy claramente en las tribus urbanas. Las tribus urbanas, para mí esto sería, ¿qué tipografía eliges? Si yo soy, bueno, hay alguno que está un poco despectivo y tal, pero bueno, que esto no lo he hecho yo, que lo he cogido de por ahí, no sé, pero lo de Gevitron y Perroflauta y tal, es un poco raro, pero bueno, era pues para ilustrar un poco lo de, es que claro, cuando eliges imágenes libres de derechos, pues oye, he hecho lo que he podido, de verdad, y bueno, pues es lo que, no me quiero despistar, a lo que iba, es importante para, pues para las tribus urbanas, pues yo me pongo, me he visto de una manera, porque quiero decirle a los demás, cuando me vean, quién soy, a qué tribu pertenezco, los skinheads, los skinheads, nacieron en el año 1969, en Reino Unido, y los primeros skinheads, estaban, sabéis que siempre las tribus urbanas están enfrentadas, los primeros skinheads, estaban enfrentados a los hippies, eran grupos de izquierdas, obreros, los tirantes, y las botas militares, son de analogía al obrero, son grupos que resolvían los conflictos, de manera violenta, en contraposición a los hippies, que eran más tranquilos, eran de clase acomodada, los skinheads, eran esto, eran obreros, eran de izquierdas, en Inglaterra, eran también inmigrantes hawaianos, la mayoría, se fueron formando en movimiento, después en los años 80, cuando en el Reino Unido, hay una inmigración, de pakistaníes, y de indios, empieza a cambiar el movimiento, y empiezan los partidos políticos neoliberales, empiezan a captar skinheads, como eran violentos, que eran además hooligans, eran gente que resolvía los conflictos, de manera violenta, como he dicho antes, pues captaban estos skinheads, para su activismo político neoliberal, liberal, nazi, y de derecha, y racista, ¿no? Por eso empiezan a surgir skinheads nazis, ¿no? El skinhead que, que yo por lo menos, era el que, antes de saber toda esta historia, pues conocía, ¿no? Cuando tú ves a una persona, con unas botas militares, los cordones de colores, que también depende, si es blanco, puede ser racista, si es rojo, puede ser comunista, ¿qué pasa en esta foto? Que hay un punky, ¿cómo puede ser un skinhead racista, si es un punky? Pues porque los punky, en estos años, en los años 80, hacían esto, incluso están haciendo saludo nazi, pero lo hacen para reírse, porque son punky, porque son punky, entonces lo hacen para reírse, ¿y qué pasa? Que hay muchísima confusión, hay mucha confusión, y entonces, claro, incluso se llevan la esvástica, como, sí, sí, no es el nazi, pero no, están en contra del racismo, y todo esto, aunque sí que hay, como os contaba, los otros que están captados, que sí que son de derechas, como hay toda esta confusión, nace el movimiento de los, ¿quiénes son estos? Los sarperos, los sarperos, además aquí, yo sé, me consta que en el País Vasco, hay sarperos, porque en la World Camp Bilbao, que fue hace dos semanas, bajaba yo hacia el museo marítimo, y me encontré con esta pegatina, digo, anda, mira, me lo voy a llevar para la ponencia de Iruz, porque, claro, los sarperos, estos son de Beijing, parecen skinheads nazis, ¿no? Tú lo ves y dices, joder, hasta llega una esvástica, ya si te acercas, ves que lo que está haciendo es una bota que pisa la esvástica nazi, ¿no? Claro, tenemos que aprender, tener una clasificación de la historia, de las tribus urbanas, de en qué me tengo que fijar, para saber si es un skinhead racista, o si es un sarpero, que es contra... Bueno, el otro día, investigándole, dice, bueno, tú le dices, hi Hitler, y si te pega, era sarpero. ¿Por qué nos habla de los nazis? Bueno, pues porque aquí tenemos sarperos y nazis, son todos skinheads, unos son sarperos, otros son nazis, ¿cómo los identifico? Tenemos que tener una clasificación y conocer la historia. Microsoft no podía incorporar la helvética en el sistema operativo porque tenía licencia de Adobe, entonces se inventó la Arial, que es una mala copia de la helvética, y se puede diferenciar, pues por ejemplo, si os fijáis en la A, ves que los remates son distintos, bueno, no son remates, que son de palo seco, la terminación, ¿vale? Arial y Bética, pues eso sería, no están preparadas para pantalla tan bien como la Roboto, podría haber elegido alguna palabra con A y con S para que lo vierais bien, pero la Roboto, pues tiene los trazos más abiertos, funciona mejor en pantalla, y además está más condensada. Sabiendo esto, conociendo la historia de la helvética y la Arial, y conociendo en qué te tienes que fijar para saber si está preparada para pantalla o no, puedes tomar decisiones, puedes empezar a tomar decisiones, pero hay muchas más decisiones que podemos tomar. En tipografía, pues estudian varias clasificaciones, muy específicas, pues dentro de, pues tenemos la humanista, la galalda, la neogrotesca, y te puedes estudiar, y si eres un friki, te encanta, pues te empapas, te miras los remates, con las terminaciones, el tal, te encanta, pero esto, si sois frikis, pues por supuesto, claro que sí, es genial, pero podemos asimilar un poco más, porque si no somos diseñadores, solo queremos elegir una tipografía para un blog, pues vamos a resumir un poco, ¿no? Podemos resumir, esto lo he cogido de MyFonts, que es la clasificación que ellos hacen, y que a mí me parece que es muy clara, muy didáctica, y que la podemos entender perfectamente, ¿no? Es la sans serif, bueno, la egipcia o sans serif, con remates, display, bueno, vamos a ver ejemplos, esto sería una serif, ¿vale? Que es una, es que se me ha ido el salto a cielo, esta, sí, a ver, joder macho, se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Es didona, es didona, ¿por qué? ¿Por qué no es slab, no es egipcia? Porque tiene, la egipcia tiene más remates aquí, y lo vamos a ver, esta es egipcia, esta es egipcia, esta es como una, es que ya se me ha ido, esta es como la Clarendon, ¿vale? Esta es la, es otra, más moderna, pero es tipo Clarendon, ¿vale? ¿En qué nos fijamos? O sea, es verdad, yo no me sé los nombres, se lo habéis visto, se me va, ¿no? Pero yo sé la clasificación general, ¿no? Y en eso me fijo. Esta tipografía es más elegante, que esta, pero esta es más legible, este tipo de, las egipcias se suelen utilizar para las revistas, por ejemplo, Sonara, esto si tú, si tú conoces esto, ¿para qué se suelen utilizar? Si tú quieres hacer un folleto que quieres que sea muy legible o una revista, pues vas a utilizar este tipo de letra, no la egipcia. Esta es una, me estoy quedando fatal, es que me pongo nerviosa. No, porque próxima nova, es que, joder, me gusta mucho el tema y me fastidia no decirlo bien. Estás emocionada. Y además, es que la próxima nova la utilizo mucho, o sea, pero bueno, oye, que es así, ¿para qué? ¿Para qué? Esto está todo preparado para que más chicas se animen a dar charlas, no pasa nada si se te olvida. Estoy disfrutando de un bobollón. Como decía Fermín Muguruza en el concierto este que decía, los funcionarios no son monstruos extraordinarios, pues esto, los ponentes de las WordCamp no somos estrellas, cualquiera puede dar una charla. Que me he enterado que Fermín Muguruza es de aquí, pues oye, hola Fermín. Total, esta, display, ¿display para qué se utiliza? Pues no puede utilizar una display para texto corrido. Display se caracteriza porque son tipografías que están hechas para títulos. Son tipografías que tienen, pues son más complicadas, tienen más adornos, más historia y entonces, en texto corrido no se leería. Bien, texto corrido son los párrafos. Entonces, son específicas para los títulos. Si yo quiero elegir una fuente para un título que sea diferente, pues digo, ah, pues display, me acuerdo de que es display y busco fuentes display, que son un poco más interesantes. Handwriting, pues las que están escritas a mano. Para una web, pues no vamos a poner, por favor, todo un texto en esto porque es que no se lee bien, es que se nos van a ir los visitantes. Pero si lo podemos utilizar en una web, por ejemplo, para destacar una palabra entre un texto o para un botón de... Para destacar, Pues para romper una armonía podemos utilizar una fuente así no para dar más cercanía, pero no, por ejemplo, para el texto corrido porque no se va a entender. Y estas serían, pues la... la serif, perdón, la script, madre mía, gracias. la script, pues estas son las más raras, ¿no? Aquí cabe, pues se suele decir que es un desastre porque aquí metes todas las demás, las de fantasía, las de... las que no caben en las demás clasificaciones, ¿no? Entonces teniendo estos seis tipos de tipografías en mente, pues ya podemos ir apareciendo el embudo de a ver cuál elijo, ¿no? Pues dependiendo de lo que quiera mostrar, ¿no? Aquí me apetecía hacer la distinción entre... porque la última tipografía que hemos visto puede parecer que es un lettering, ¿no? Que imita a esto. Caligrafía siempre se hace con un solo trazo, era lo que hacían los primeros escritores, ¿no? Con un solo trazo. Y no se puede modificar. La caligrafía clásica era siempre todas las letras iguales, la A siempre tenía esa forma, la N, la M, siempre esa forma. La caligrafía moderna es esta, como esta, que sí que el calígrafo le puede dar un poco de personalidad, ¿no? Pero siempre en un solo trazo. El lettering sí que se puede modificar y además se hacen palabras concretas. Tú haces un lettering para hacer la palabra irún, pero no son letras sueltas, es lettering para una palabra concreta y estás haciendo esa obra. Y luego sí lo puedes modificar, cada uno tiene su estilo y tal. Y la tipografía, aunque también podemos tener tipografías de ese estilo, incluso porque podrías decir, ah, vale, la caligrafía, las A son iguales, o sea, son distintas y la tipografía siempre son iguales, es la misma A, porque está prediseñada, es la característica de la tipografía, pero no, porque con las características OpenType también podemos tener, como veis, incluir adornos en algunas variaciones específicas en alguna de las letras, esto ya se puede hacer, ¿no? con las características OpenType. pero es eso, ya están prediseñadas, no las diseñamos en ese momento. Entonces, volviendo a lo de la ropa, pues la de arriba sería una tipografía para poner Hawái, para ir a la playa, para algo informal y alegre, y la de abajo una serif pues sería más elegante, cuando elegimos esa tipografía pues estamos diciendo eso, en eso nos fijamos, en qué queremos mostrar. Aquí, por ejemplo, cuando vamos a hacer una web para una boda, si elegimos esta tipografía, a mí, que tengo cultura visual porque me preocupo en fijarme en estas cosas, a mí me recuerda más a un equipo de rugby que a una boda, aunque, bueno, si ellas son jugadoras de rugby, pues podríamos hacerlo así, pero si no, se están equivocando, o sea, realmente, ¿es cuestión de gustos? No, es que tú estás, la persona que está viendo la web está recibiendo una información, entonces, tienes que tener claro qué información quieres dar. A lo mejor, la del torneo de tenis sería la tipografía para una boda, ni te gusta más, ni te gusta menos, es que es lo que estamos acostumbrados a ver en las invitaciones de boda, te lo vamos a identificar inmediatamente, en cuanto veamos la web, ah, esta es la web de una boda. ¿Qué decirle a la Comic Sans? Bueno, pues, la Comic Sans se ha hablado mucho porque es una tipografía que es mala, es mala, pero claro, dicen, bueno, es que no hay tipografías buenas ni malas, depende de cómo la uses, es que se ha utilizado mal, se ha utilizado para hacer documentos oficiales, y era para cómics, bueno, vale, sí, es verdad, pero es que además tiene un kerning incorrecto, si veis entre la F y la O hay mucho más espacio que entre la R y la M, la modulación está en cada letra distinta, esto se lee fatal, la sensación que te da es de, no, no es informal, es de javez, es cutre, o sea, yo la he utilizado y sí la he utilizado bien para decir que es la bien, porque yo la he utilizado, yo he seleccionado, ¿no? en este caso solo se puede utilizar a cómics, y a alguien le suena esto, esta bodega, está según bajas hacia aquí, por esta avenida, me he encontrado con esta bodega y le he hecho una foto, está utilizando una letra gótica, que, bueno, la letra gótica se utilizó en el siglo IV para hacer manuscritos de la Biblia, entonces, claro, tú dices, no, bueno, pero quiero darle un rollo rústico, ya, ya, pero rústico de los monjes del siglo IV, además este tipo de, porque hay otro tipo de letras góticas más sencillas, este, es de los más complicados, en fin, no se lee nada, claro, de hecho, gótico significa ilegible, desagradable, o sea, el gótico es peyorativo, otra cosa en la que nos fijamos, esta tipografía está pensada para pantalla, porque la helvética es una tipografía fantástica, fabulosa, pero no está pensada para pantalla, no podemos utilizar helvética en nuestra web, porque no está pensada para pantalla, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene kerning, ahora sí que se están haciendo helvéticas para pantalla, pero tienes que aplicarle este, este, es un efecto óptico, ¿no? Mediante escala de grises haces que las curvas se adapten a los píxeles, eso es importante, y luego también lo que comentaba antes de las AES y las ES, que tienen trazos más abiertos, con lo cual también en pantalla son más legibles, porque la pantalla emite luz, el papel lo recibe, en papel no importa que sean más cerrados, pero en la pantalla sí. Otra cosa en la que nos fijamos es en la altura de la X, cuanto más alta sea la X de la tipografía, que es la altura de la X, es la altura de la X, a la izquierda vemos que es más alta y la de la derecha es más baja, es más legible la que tiene la altura de la X más grande, y luego que sea legible porque los caracteres entre sí se diferencian, nos podemos fijar a hacer esto, poner una L, una I mayúscula y un 1 y ver si se diferencian o no, cuanto más distintos sean entre sí, pues más legible será. Y luego el idioma, tenemos la ñ, tenemos la cedilla para catalán, tenemos todos los caracteres que necesitamos para el idioma y luego tenemos características open type, como he hablado antes, ligaduras, las ligaduras son unos caracteres específicos que se hacen para la L y la I, que la L y la I, o la F y la I, mejor dicho, la F y la I a veces chocan, entonces se hace un carácter específico para que quede mejor y no parezca un error raro, pues todas estas cosas, miramos que tenga un mapa de caracteres amplio, que tenga diferentes pesos, si elegimos una tipografía que tiene muchos pesos, podemos utilizar una única tipografía para hacer una jerarquía, a veces cuando estáis seleccionando una tipografía para la web, 400 es el regular, un poquito más finito, le pones 300 y no cambia, no cambia, no cambia, no funciona el CSS, no, es que esa tipografía no tiene ese peso, tiene que estar diseñado en la tipografía. Que tenga cursivas verdaderas, ¿vale? No simplemente que se inclinen. Y ahora, ¿cómo combinar tipografías? Y ahora volvemos aquí a cachondeo. Chándal con tacones, ¿no? El chándal con tacones es algo de, a ver, las modas son modas, ¿no? Pues si no está bien, si estas chicas que son famosas y tal pues llevan esto, pues es que están, bueno, las modas, como decía George Simmel, parten de las élites, pero realmente sabemos que esto no está demasiado contrastado, ¿no? Es el chándal para hacer deporte y los tacones para ir a una reunión de trabajo. No, en principio no. Ahora, es verdad que, como todo, si tú conoces las normas te las puedes saltar o si tú eres la reina pues te las puedes saltar, ¿no? Incluso lo pones de moda, ¿no? Como decía. Pero siempre hay que pensar esto, He estado buscando una foto de un pantalón negro y algo de arriba azul marino pero no lo he encontrado, pero bueno, ¿sabéis que vestir de negro y azul marino? No, los ejemplos que he encontrado sí pegaban porque sí que estaban suficientemente contrastados, eran azules raros, pero sí que os acuerdan, o sea, reconocéis el azul y el negro que no pega porque son demasiado parecidos, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer para combinar bien las tipografías, que tengan el condensado o expandido, que sean, pues si son dos condensadas bien, si son dos expandidas bien, no mezcles mucho, que no haya demasiado contraste, ni mucho contraste ni muy parecidas. Si vas a elegir dos tipografías que se parecen pero no son iguales, parece un error, el ojo lo percibe como un error. Entonces, siempre eso, pues elegir el término medio, ¿no? Para combinar. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ana. ¿Preguntas? Venga. Vale, oye, muchas gracias por la charla. Yo tengo una duda aquí sobre todo a ver, sí, vale, aquí, claro, al final, euskera, castellano, incluso francés en muchas webs, claro, por ejemplo, en euskera, la tz o tx que a veces puede chocar según qué tipografía o en francés la o con la e, si es una misma web, elegirías tipografías diferentes, iguales o... Por optimización y que no tarde demasiado en cargar la web, intentaría encontrar una tipografía que tenga características open type, que tenga estas ligaduras, que esté, cuidado eso, para poner la misma tipografía, o sea, usar solo una tipografía para todos los idiomas. Tipografías que funcionen mejor un idioma que en otro, si fuera chino o japonés, sí, elegirías una tipografía o árabe, ¿no? Pero si vas a escribir con caracteres latinos, pero sí que tienes estos caracteres, pues que tenga las características open type y que solo tenga cuidado. Intentaría utilizar solo una. Si la tipografía que tiene esas características no te vale para el castellano que no tiene esas ligaduras, no necesita esas ligaduras, también me parecería raro. A ver, habría que mirarlo. Es verdad que luego tú te puedes acordar de todo esto para intentar decidir, pero siempre en diseño tú puedes tener mucha idea, pero siempre las cosas hay que probarlas. Para saber cuánto interlineado dejas, pues tienes que verlo. Vas viendo, a ver, me he pasado un poquito menos, no puedes, incluso para papel siempre tienes que imprimir para ver realmente impreso, no lo puedes ver en pantalla. Entonces estas cosas yo te diría también que lo pruebes y si quieres hacer una buena tipografía con estos idiomas, que intentes buscar que tenga características OpenType y seguro que funciona en castellano. Si no, pues intentas buscar otra. Pero vamos, yo creo que si es una tipografía que tiene en cuenta estas ligaduras, va a ser buena, que también es algo de lo que te puedes fiar. Que si tiene un mapa de caracteres amplio, teniendo en cuenta que cada letra se dibuja vectorialmente como si fuera una ilustración, aunque se utilizan algunos trozos de las letras para hacer otras, si se han currado 300 caracteres, eso es que hay que han tenido cuidado y que la tipografía va a ser buena. Hola Ana, ¿qué tal? Soy yo, tu vecino. Hola vecino. Hola vecina. Bueno, no voy a decirte nada por la ponencia porque como siempre salimos con mil apuntes porque se aprende más de una ponencia tuya que de un curso pagado casi. Bueno, muchas gracias. Oye, te quería hacer una pregunta para alguien que empieza con el diseño web si te viniese y te preguntase oye Ana, para aprender cómo hacer una buena tipografía para un diseño web, ¿por dónde tendría que empezar? ¿Qué le responderías? ¿Por dónde tendría que empezar? Pues mira, hay unos vídeos muy guays en WordPress TV de una tal de una cirujano que son muy básicos. Muy básicos. Puedo empezar por ahí perfectamente y luego tiene a cirujano de mi Twitter, me puede hacer todas las preguntas que quiera que yo contestaré todas las dudas y luego precisamente en una localidad guipuzcoana llamada Irún el 20 de julio tiene un curso de tipografía responsive que también empezaré de cero y llegaré hasta el finito y más allá. Oye, Jaime, muchas gracias, tío, que me has puesto huevo. Yo me llevo comisión, que estoy en medio. Esa pregunta te la han hecho, bueno, mil gracias por tu charla porque siempre es lo que me ha hecho compañero, aprendemos un montón y esta pregunta supongo que te la han hecho mil veces pero me toca hoy a mí hacerla y es cuando eliges tipografías para web en cuanto a titulares o el texto el párrafo escrito que tiene un nombre que has dicho tú antes muy bonito y yo no sé texto corrido a mí es que eso parece que se me va ahí un poco de... No, porque corre porque es todo el chorreo viene del diseño editorial yo vengo de diseño editorial y utilizo esos términos pero ahora serían en la web serían los párrafos. Perfecto en cuanto a elegir una fuente con serifa o sin serifa para los titulares o para el texto corrido ¿qué consejos nos darías? Sí, mira es un truco muy bueno utilizar una serifa para los títulos y una sans serifa una de palo seco para los párrafos o al revés indistintamente precisamente por lo que comentaba antes del contraste inmediatamente a la persona que lo vea a ver cuando es un h1 y un párrafo ya solo por tamaño o por peso el peso es el grosor ya tú vas a diferenciar inmediatamente que esto es un titular y el otro es un párrafo pero cuando llegamos a veces llegamos al h4 al h5 y se parecen mucho en tamaño si una de ellas es de palo seco y la otra es con serifas el usuario o el lector lo va a identificar mucho mejor y esa jerarquía ese contraste va a ayudar a la jerarquía y pues eso lo va a comprender vas a comunicar mejor porque va a comprender mucho mejor el texto de un vistazo no tiene que hacer el esfuerzo de pero esto es el título o esto es un párrafo más entonces todo eso ayuda es más te diré para combinar porque claro tú dices si estoy utilizando tipografías demasiado contrastadas claro si una es de palo seco y otra es con serifas pues si no quieres complicarte puedes utilizar tipografías que el diseñador ya ha pensado que funcionen juntas los propios diseñadores dicen yo te hago esta tipografía Droid y utiliza Droid Sans y Droid Serif va a funcionar muy bien está la Droid la PT la Meriwether también tiene hay muchas tipografías que el diseñador o la fundición ya la fundición se llama a las empresas que hacen tipografía ya he considerado eso pues vamos a hacer una que funcione y que contraste suficientemente para que lo utilicen que no me la mezclen con otra que no pegue bueno pues si os parece última pregunta lo de la clasificación que cada uno haga su propia clasificación tú vives en la sierra en la sierra de Madrid esta semana dos cuartos más para allá eso sí este fin de no contemos intimidades que a la hora de pasar de la versión de escritorio a la versión mobile que tienes en cuenta si es muy largo no me lo cuentes a ver se tiene mucho en cuenta mucho en cuenta ya te digo me autorreferencio como iría a la cirujana sí es que a ver yo insisto en que la tipografía responsive es muy importante que tienen tratamientos distintos ¿por qué? por la distancia del dispositivo respecto al lector el tamaño óptimo para ver una tipografía es siempre el mismo pero el móvil lo vemos desde más cerca y el escritorio desde más lejos entonces en escritorio la letra tiene que ser más grande y en móvil tiene que ser más pequeña y eso el tamaño de tipografía te va a condicionar todo lo demás te condiciona el interlineado te condiciona el ancho de la línea te condiciona muchas cosas que con media queries tienes que ir controlando y cada vez que cambies la media query y cambies el tamaño también tienes que cambiar a su vez siempre 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 como mínimo el interlineado bueno ahora sí ¿de acuerdo? vamos a dejarlo aquí gracias gracias